...que tantas decisiones importantes ha visto y con el saludo respetuoso, la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos hemos dado cita. Señor Secretario, quiero agradecer primero que nada a mi amigo presidente Marco Antonio Ramírez por la recepción esta tarde, que yo sé que habremos de sacar noticias muy importantes. Hoy jueves tuvimos una sesión muy importante en el Congreso del Estado, mediante la cual tuvimos la oportunidad de poder aprobar un dictamen. ...concluir lo que resta del periodo de administración hasta el 31 de octubre. Le agradezco mucho, diputado, por su atención, por ser usted quien traiga la responsabilidad. Le agradezco mucho por su trabajo.